¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que esté implementado, sino que simplemente creo que están puestos los sprites de un The Lost en la carpeta de los mods de Tarnish por ciertos objetos, ¿no? Pero bueno, ya averiguaré un poquito más al respecto. Venga, una run con Cain. ¿Hacemos una run hacia abajo? Me apetece bastante hacer una run hacia abajo. A ver qué desbloqueamos. Podremos hacer también... Si puedo hacer Hash, estaría estupendo, tío. ¡Papam, pim, pam! Bueno, os acordáis cómo funciona este personaje, ¿no? Tienes que ir comiéndote objetos. Y vas adquiriendo ciertas... Bueno, ciertas mejoras para el saco, ¿vale? Eh... Un bote de píldoras... Bueno. ¡Uh! ¡Qué maravilla! Esto no me lo voy a comer. Me lo voy a quedar. Vámonos. Evidentemente me lo voy a quedar para que mis sacos hagan mucho más daño. El problema es que no sé qué objetos debo comerme. Realmente debes comerte todo lo que no te vaya a funcionar, ¿vale? Porque más que buscar las sinergias en el saco, lo que tienes que buscar es tener más sacos para lanzar. ¿Me explico? Bien, la perla está bastante guay. Este... Este... Esto me gustaría poder llevármelo. El potato piler no es mala idea tampoco. Pero eso, es buscar más sacos que lanzar, ¿vale? Porque es importante tener más para no estarlo recogiendo. Y lanzarlo, vamos, sin ningún problema. La sala secreta... ¡Papam, pam, pam! ¡Papam, pam, pam! Puede estar aquí a la derecha... ¿What? ¿Vale? Toma, tontito. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Quería apagar los fuegos de esta manera y me acabé estampando como un gilipollas. Vale, no me tengáis... No tengáis en cuenta eso que acabáis de ver, ¿vale? ¡No! ¡Gerir! Bueno, ha ido bien. Nunca activéis una bomba con el saco girando, ¿vale? Pasa lo que me acaba de pasar a mí, que casi la lío. Me voy a llevar corazón azul para proteger el pacto en el siguiente piso. A ver si lo mantengo... A ver si soy capaz de mantenerlo. Eh, sala secreta... Podría estar... Podría estar aquí a la derecha. Vamos a probar, ¿vale? A ver, hay muchas opciones y es... Eh, vale. Eh... Aquí abajo no puede estar. Podría estar aquí, pero lo veo difícil por la forma del mapa. Y aquí había muchas piedras. En fin, no sé dónde puedo estar. No quiero gastar las bombas que me quedan. Voy a asegurarlas para el siguiente piso. ¿Quién es? ¡Uy! Vaya guantazo te he dado, ¿no? Toma. ¡Gerier! Es que me estoy enfadando, ¿eh? Vale, me lo voy a comer porque no necesito Dierdil ahí en lo absoluto. Y... Pidorita. ¿Otra piedra infested? ¿En serio? Vale, vámonos. Este personaje puede comerte todos los objetos que te han Dierdil ahí, todos. Lo cual es bueno, en verdad. ¡Papá! Vale, vamos a soltar esto. ¡Tum, tum, 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 pum, tum, pum, 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 pum. Creo que ese personaje, por cierto, así como dato de curioso, este personaje les llevó a los del Team Epiphany un montón de meses de trabajo. Porque creo que tenía muchísimos bugs que no conseguían arreglar, ¿vale? Les dio muchísimos quebraderos de cabeza. Perdón. O eso más o menos me contaba Aladar. Porque yo le preguntaba, ¿eh? ¿Cómo va el tema de los Tarnish? Me decía, bueno, Caín les está dando muchísimos problemas. El tema del giro, lanzar la bolsa, qué objetos puedes comerte, sinergia, esas cosas. Creo que les daba muchos problemas a los del Team Epiphany. ¡Bum, en la boca, bobo! Bien, y esto... Cada 10 impactos hace aparecer un pie de mamá. Vale, qué guay que... Qué guay que... Joder, external item descriptions, te ponga que hace el saco. Eso es muy bueno. De hecho, el saco tiene forma de pie, ¿lo veis? Tiene forma de pie. Vale, aquí no voy a entrar, evidentemente. No tenemos vida para entrar ahí. Vamos a buscar pactos de ángeles, que es mucho más sencillo. Llaves. ¿Tenemos hecho mega satán? No tenemos hecho mega satán, por lo cual, si buscamos ángeles, muchísimo mejor. Vale, tengo que tener cuidado, ¿eh? Estaría muy bien que estuviese aquí. Bueno, está bien. Puede haber sido mejor la sala. Tesoro, tienda... Nos falta mucho todavía, ¿eh? De este piso. La he cagado, perdón. Mmm, adoption papers. Venden familiares. Es que me gusta mucho la perla, tío. Pero que la tienda te venda familiares a 10 monedas está muy bien, porque podríamos sacar cojoint. Ok, cojoint, imagino que no tendrá ningún tipo de sinergia. ¿Verdad? Vale, me gustan aquí cositas. Me gusta there's options. Bueno, more options. De hecho, me la voy a intentar llevar. Vale. Diner suficiente. I have more options. ¿Y qué más había? Me compraría un saco por si sale bombas. ¡Ey! ¡Para un momento! Ah, me ha quitado el podrido y la mitad de otro, ¿no? ¡Jesus! Pues estoy un poquito fuck it. ¿Vida? Nah, tíos down, no pasa nada. Máscara de Eva. Eso está muy, pero que muy cojonudo. Necesito llevarme eso, ¿eh? Porque me aumenta el daño, me baja el tier delay, pero me la suda completamente que me baje el tier delay. Creo que el saco no se ve afectado. Si no me equivoco, no se ve afectado por el tier delay, ¿verdad? No, no se ve nada afectado por el tier delay. ¿O sí? ¿Un poquito? No, ¿verdad? Creo que le afecta la velocidad del proyectil. Ah, podría haber una bomba, tí, tí. Mmm... Esto no está mal. Yo voy a llevarme esto por si acaso. Voy a llevarme la carta también. The tower. Vale, espérate un momento. The tower. The tower. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, qué 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 más? Me voy a llevar esto para más adelante. Podremos hacer aparecer algo. Quizás le sacamos algún provecho a The Lovers. Quién sabe. Quién sabe. Vale, vámonos. Hacemos rutas hacia abajo. Voy a por ángeles, llaves, mega satán. Si podemos, hacemos hash también. En fin, tenemos muchísimo daño, ¿eh? Bien. No debería tener muchos problemas ya con el daño, ¿verdad? Los sacos pegan bastante guay ¡No! ¡Uy! ¡Ay! Bien Con cuidadito, ¿eh? No quiero sufrir daño Realmente el personaje tarda un poquito en... En poner a girar el saco Y el lanzamiento general es mucho más lento, ¿eh? Así que el tier delay sí que afecta No en mayor medida, pero sí que afecta ¿Otra vez infester? Vale, el smelter me vendría muy bien poder llevármelo, ¿eh? Y ese corazón azul también me gustaría Estos dos cofres de aquí En fin, hay cositas Necesito una bomba más que sea Está muy guapo este personaje, está muy bien hecho Bien Bombita, gracias Vale, cuidado Cuidado, a ver si se puede venir Más bombas, maravilla Maravilloso Moneda 5 Estupendo, tío ¡Qué bien! Vale, me gustaría darme el smelter ¿Veis como tarda un poquito en ponerse a girar? Tarda un poquillo Vale, me faltan tres moneditas solo Toma Toma Bien Bien, con calma ¿Qué es esto? Hanged man Uh, me hacía falta antes para coger los cofres Bien 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 Tears down No Eh... Espérate A ver si podemos conseguir una tercera bolsa Butterbean Empty heart Probabilidad de fart Cuando un enemigo Vale, pues podemos hacer así Hacemos así Probabilidad de fart O sea, de tirarte un pedo No sé qué, claro Hablo mal ¡Joder! Sí, señor ¡Vamos! Uh, pinky shot Me encantaría llevármelo Bueno, funcionará Es que no sé si funcione, ¿sabes? Uepa Ahí estamos O sea, envenenarán Mis No, aquí no está El saco envenenará, tío Buena pregunta, ¿verdad? Eh, vamos a abrir esto Bien Estupendísimo, tío Me duele gastar así un corazón azul Pero ha sido totalmente worth Porque podemos Coger el smelter Y esto nos lo comemos Cada 10 hits Haz aparecer un pie de mamá Vale Además Spears shot some colored tears When hitting something O sea, que suelta lágrimas De colores Cuando golpea algo Dice Nos lo comemos Y el smelter Yop Nos comemos la perla Estupendo Y me lleva por ahí El pinky shot ¿Vale? Ya tenemos 3 sacos Maravilloso Ven con papi Y la sala secreta Intuyo que tiene que estar A ver si puede estar ahí Izquierda Bien Aquí arriba Bien Vale Vale, pues ¿A qué podemos hacer? Nos podemos llevar el corazón azul Que está en la tienda ¡Eh! El saco era verde O sea, que sí que funciona El pinky shot Bien Me lo va a llevar ¿Vale? Por si sale ángel Qué poco quito, ¿no? Y me tiene que dar el último Soy malísimo, tío Vale, pues nada Spears of some colored Vale Pero me gustaría No, no me lo va a llevar Me lo va a comer La píldora cafeína Y Nos vamos No sé si llevarme De verdad no sé si llevarme lovers O llevarme Nada, voy a darme hanged man No voy a ponerme un corazón roto Básicamente porque no quiero perder Dos corazones azules Que sí Que es a la del ángel Lo que tú quieras ¿Vale? Pero me da igual Pau Curse of the lost Uff Necesito Más daño De área No voy muy roto Que digamos ¿Sabes lo que te digo? Voy a gastar hanged man aquí No ha sido muy worth Que digamos Vale, por Dios Vale, pues sí que conviene Recuperar un poquito De tier delay Realmente Yo pensé que no era Del todo necesario Este personaje Y me estoy dando cuenta De que sí que era Toma, tontito Vale, vamos a utilizar esto Nos comemos el pinky eye También No voy muy fuerte Que digamos ¿Verdad? Bastante daño Pero Mmm Me estoy suponiendo Ganar daño Cuando... Vale Vamos a poner esto aquí Por si hay aquí una bomba Cerebro galaxy Cada 10 impactos Va a aparecer Otro pie de mamá Que pesadito Es como el pie de mamá ¿No? Venga Cuatro sacos Tengo un montón De... De pies de mamá ¿Esto es algo bueno? Bueno, creo que el rango Es bastante useless ¿Verdad? El rango creo que sí Es bastante useless Estupendo Sala super secreta Negativo Me falta la tienda Y me falta El tesorito Vale Me voy a hinchar a trinkets O sea, esta es la run De los trinkets Mmm... Me voy a dar el mapa Y vamos a poner aquí Una bombita ¡Pomba! ¡Uh! El phd estaría cojonudo ¿No? El phd estaría Super bien ¿Qué me falta? Tesoro ¿No? Vale, tesoro ¿No, mis panas? Yo vine por aquí ¡Uh! Qué bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacía Sirius? Sobrecarga tus objetos activos O sea, si es así Y te lo sobre... Vale Está guay Qué feo el corazón de hueso Y lo voy a perder Hay un corazón aquí, tío Qué rabia perder el corazón de hueso así Vale Eh... ¿Ya está? ¿O me sigue faltando? ¿O me sigue faltando la sala de tesoro? Vale Little Chubby No es malo, eh Fíjate Son prácticamente iguales Solo que este hace más daño por contacto Y este menos Este tienes que lanzarle, ¿no? Sí Carga hacia adelante Va a llegar este Little Chubby Infested Solo me dan píldoras de Infested Qué pesadilla Vale, vámonos Buah, muchas setas, tío Que no quiero romper Porque no me quiero quedar sin bombas Mmm... Pocas sinergias en los sacos, eh Voy bastante pochete Aunque pegar... Pega bien, eh Sala del Ángel Tropicamide Creo que no me sirve de nada Va de retro Me lo como No me vale de mucho Prefiero... O sea, no es que no me valga Es que prefiero esto Buenas, Heria ¡Bof! ¡Qué hostia! ¿Le ha caído un rayo? ¿Le ha caído un rayo... De... Un Holy Light ¿Le ha caído un Holy Light? ¿Ha sido por el Bader Retro? Laberinto Toma 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 ¿Quién queda? Ah Vale Ni tan mal Gerier A veces pega unas hostias ¿Sabes? ¿Sabes? Me cachis en la mar Malar Iba directo hacia la... Lo que tarda en cargar Vale Creo que voy a intentar limpiarlo Absolutamente todo ¿Eh? Vale, estupendo Justice ¡Qué rico! ¡Qué rico! Papá ¡Pam, pim, pam, pum! Vale, aquí podemos poner esto Corazón negro Una polla Para mí, ¿no? ¡Pam, pim, pam, pum! Joder, tío Yo a veces Me quiero morir Pero es que no voy hacia ese lado No voy hacia arriba ¡Qué pena, tío! Me lo como igual La voz rush Ya la hice, ¿no? No No está hecha la voz rush Hay que hacerla, ¿eh? Hostia, pero no me veo nada fuerte Para la voz rush Nada de nada, ¿eh? No estoy nada fuerte Para la voz rush ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha tirado Joder No me he enterado, tío Perfecto Perfecto Bastante, bastante bien ¿Qué es esto? Suerte Vale, me vale Me sirve Un corazoncito Un poquito de suerte Para mejorar el red path Y haremos el boss que falta, ¿vale? Grande Dungeon SH Grande, ¿no? L.coli Aparecer una caca al azar Cuando golpeas a un enemigo Aparecer una carta Cuando golpeas a un enemigo Esto es muchísimo mejor, tío Vale, un Temperance Mmm Eh... No es malo Que grande, ¿no? Me cago en... Soy malísimo Vale, que grande el piso Es XL Ay, por favor Herier, hijo ¿Quieres espabilar? Cada vez que me golpean Algo muere en mí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esta sala, por cierto Nunca la había visto Esta sala nunca la había visto O al menos no me suena de nada Esa sala, ¿eh? Vale Segundo Bueno Algo me lo decía, tío Algo me decía Que este cabrón Iba a ser un Keeper O un Grid Lo que sea Última tienda Siempre tiene que ser un... De esto Podría terminar de explorar todo, ¿eh? Buscando... Rocas marcadas O algunas salas Mira, roca marcada, por cierto Nice Buscando una sala de... De dado ¡Ay, por favor! Soy muy duro conmigo mismo, ¿verdad? Creo que soy muy duro conmigo mismo, chicos Vale ¿El Dead Eye funciona? Vamos a llevárnoslo ¿El Dead Eye funciona? ¿Funciona? Funciona Funciona Y funciona muy bien Funciona muy, muy bien, ¿eh? ¡Hostias! No Me tenía que pasar tarde o temprano Tarde o temprano tenía que pasarme eso ¡Uh! El alma de Lilith Maravilloso Vale El alma de Lilith Un familiar Dame algo guapo Baby Pluto ¡Ey! Nunca lo había visto, ¿eh? Eso es Andrómeda, creo ¡Qué guapo! Hostia, lo que pega el Baby Pluto Escalar con mi daño o algo Hola No puedo perder el daño aumentado De ninguna forma No me baja el daño aumentado, ¿eh? Roca marcada no veo por ningún lado ¿Cómo me ha dado, coño? Vale ¿Qué ha pasado ahí? Me he llevado una de hostias Que no sé a dónde han salido En este piso he perdido todos los corazones azules Soy bastante malo Me he quedado sin carta de full Pero supongo que Voy a intentar la voz rush, ¿eh? Vale Vale Dijimos que íbamos a ir hacia abajo, ¿vale? Y... Bueno Corazones me vendría bien Por favor, dame corazones azules Bien Porque he jugado fatal Y... Una caca Contagion Gracias 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 No pierdo las cargas de... Mira lo que pega el Baby Pluto Hola Pero es que el Baby Pluto es cara con mi daño ¿O cómo? No pierdo el daño aumentado de... 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 Ay Curioso, ¿verdad? ¿Verdad? Me cago en tu putísima Santa Virga Perdón No quiero faltar el respeto a nadie Toma 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 De locos Eh, corazón azul Qué maravilla Tus muertos pisados Asqueroso Bueno Me ha dado bastante daño Toma, tonto Toma Que guantazo le he dado Toma Cuidado con bombas Ah Me cachis en la mar Pero bueno Que no veo Te he matado de un hit Le he hecho one shot Wow ¿Dónde está el boss? Toma, tonto Toma 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 One shot One shot One shot ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? 40 de daño tengo ¿Qué me ha dado? Venga, tontito Estoy acabando ya, eh Toma One shot Ese ataque es súper raro Que lo haga, tío Ay, Dios Eso está muy bien El host Hot Vale, eso está muy Ver que muy bien Estoy muy jodido, eh A hash No creo que pueda ir Es que no tengo ningún tipo De sinergia decente Estoy grabando Tengo audio, por cierto Maxi Jams Muchas gracias por suscribirte Grande eres, coño ¿Quién queda? 50% de explotar Cuando recibo daño Esto es muy bueno, eh Con el host Hat Lo cojo Y me lo trago Vale, no sé qué bombas Eh, bombas No sé qué cartas son The Hermit Que está bastante bien Y Hanged Man ¿Dónde estáis? Vale Bien Porque no puedo Dios bendito Pero gira Lo estoy pasando mal Y no es broma, eh Lo de que me falte Velocidad de ataque Se nota muchísimo Al entrar en la sala Muchísimo, tío No es lo peor que puede pasar Evidentemente, pero Necesito vida Por favor Coño Esto hay que hacerlo, eh Magic Skin Magic Skin Te daba corazones rotos Ahora lo leo Vale Magic Skin Convierte un corazón vacío Eh O dos de estos En un broken Vale Vale, sí Ya recuerdo cómo iba Me lo tomo Cuando golpeas Will Swing Un 5% Teleport Garrando Hostias Estoy tosiego, tío De verdad Porque ha explotado Algo bueno Vale Protecciones Protecciones No está nada mal, eh Bien Bien Ay, lo estoy pasando mal ¿Quién queda? Vale 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 Sencillito Sencillo No, perfecto Eh Va Me lo llevo Un poquito Tier Delay, tío Que lo necesito Como el comer Mmm Bueno Por arriba A ver Alejaos de mí Alejaos de mí Bien Magician Death Tengo The Hermit Pero es que The Hermit No le saco ningún partido Una vida Gracias Asustado No me hagáis daño Por favor Ah Eh, no Esto no lo quiero Esto hacía que salieran más campeones ¿No? A ver Tampoco está tan mal Que salgan campeones Porque pueden salir campeones De los azules Que te dan vida azul Y es worth it ¿Sabes? Bueno Bien Hasta luego Aquí sí Vida azul Liada, 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 liada Liada Angered man Pero bueno Te quieres morir Pesado Joder Qué mal, tío Vale Me cago en tus muertos Pisaos He perdido otra vez El pacto Tío Vale Vale, puede estar aquí En la sala secreta ¿Qué coño? No lo lleva conmigo Vale Aquí Esto lo he hecho de milagro Vale Esto no puedo darle Me asusto Cuando me viene la bomba El puto Pluto Como mueve las bombas Otro pretty fly Tengo tres ya Vale No debería ser difícil ¿Verdad? Con side fly Vale Tío, con side fly No debería ser tan complicado La pregunta es Hash Hash me va a matar Hash me mata Nah Hash me mata, chicos No tengo una build Para hash Ni de coña No tengo DPS Tengo muy poquita vida Si tuviera más vida Un wafer Algo así Lo haría Pero con la vida que tengo Lo veo bastante Mala idea Vale ¿Puedo romper ambas cosas Al mismo tiempo? Sería muy bien, eh Qué bueno, tío ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Por Dios! Joder, puta ¡Papar burrapes! ¡Uh! Esto hay que hacerlo Puede haber algún Objeto de vida Aquí ¡Oh! ¡La soga de keeper! ¡La soga de keeper! Esto es un ítem Que puse con un mod ¿Vale? De... Creo que del team compliance Que lo que te da es volar Te da a volar Y cuando los monstruos aparecen Tienen un 14-25% de probabilidad De contener De 1 a 3 peniques Que puedes extraerles Dañándoles Y cuando jugas con the keeper Estas probabilidades aumentan Blablabla Vale ¡Qué guay! Y te da a volar Si no me equivoco, ¿no? ¡Qué chulo! Esto estaría muy bien También llevárselo Pero high priestess Me va a ayudar con el boss A ver, no es que sea un ítem De la hostia, ¿sabes? Pero oye Toma Para menos volamos Y me siento más tranquilo Volando ¡Uuuh! ¡Oh! ¿En serio me das esto aquí ahora? No me sirve, tío Me han salido las dos coronas, tío ¿Me llegas a dar la corona? Mira, salen los peniques que desaparecen Me lo das en el piso anterior Y me renta Pero es que aquí ya no me renta Y el piso ya está configurado ¡Qué pena! Tengo las dos coronas La de luz Y la roja Fijaos Las dos coronas Venga, aprende a jugar, bobos ¡Toma! La espaldita Por Dios Diempres A ver High Priestess Vale ¡Eh! Tiene una moneda en la cabeza ¿Quieres cargar el saco, por favor? Vale Vale Con Sightfly Esto es mucho más sencillo Y las sanguijuelas no deberían hacerme daño Porque soy inmune a las explosiones ¿Y las sanguijuelas? No ha aparecido ninguna Vale, pues mira Vamos a llevarnos esto Para el siguiente piso ¡Vamos! ¡Muy, pero que muy bien, eh! ¡Qué hambre tengo, por Dios! Lástima que me falte aquí una llave, tío ¿Qué coño es esto, tío? Broken Halo Ah, esto lo desbloqueamos con un Tarnish, ¿no? Spawns a trapdoor to a devil deal at the start of each floor ¡Qué guapo! Hace aparecer una... Una trapdoor ¿Vale? Una trampilla A un pacto del demonio Al comienzo de cada piso Esto es Como la escalera La stairway to heaven, ¿esa? ¿Se llama así? ¿Stairway? Que te lleva al pacto del ángel en cada piso En el principio de cada piso Pues esto es lo contrario ¡Qué bien! El Broken Halo The Nail Podríamos llevar la vida satánica Costa de dos corazones La vamos cargando Pero creo que no me renta, ¿eh? ¡Uf! ¡Tus muertos pisados! No pude comérmelo porque estaba cargando el Throwing Back Vale, ¿esto qué me da? Nada Esto sí Probabilidad de crear un Hungry Soul cerca del jugador Probabilidad de hacer aparecer una carta Un Hungry Soul Y esto nada No pude, ¿estás? No pude comérmelo No pude comérmelo ¡Ole! ¿Cofre? Ítems, por favor Oye, Dibol Ahí con Tarnish Cain es Jesucristo, ¿eh? No pierdes nunca el beneficio del daño No lo pierdes jamás Qué cheto, tío Ahí va Vale Cuidado con The Cage Buena Bastante legal, la verdad Uf Porque le he matado antes de pegarme Ay Vale, un momento Nos lo comemos Vale 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 Voy muy tranquilito Nervioso también Pero sobre todo Hay que ir tranquilos, chicos Nos lo podemos pasar, ¿vale? Hay que matar a The Lamp Nada más Uy, las monedas Vale Tengo que ser sencillo Coño Ah, bueno Esto no me hace nada What the fuck Ha invocado un Little Demon de estos Vale, a por él Como me carrilea Sidefly, ¿eh? Coño Sacos Quiero matar la cabeza Primero Saco 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 Ay, espérate Diempres Hijo de puta Bien Bien, la cabeza afuera Perfecto El cuerpo es facilísimo Cero problema con el cuerpo ¡Vamos! No Final wishes Qué guapo Final wishes Pues... Va, lo dejamos aquí Último deseo, ¿no? Últimos deseos ¿Qué será eso? ¡Uh! Vale, run completa Lástima no haber conseguido La última llave Y matar a Megasatán Tío, habría estado cojonudo Matar también a Megasatán Y ya nos quitábamos cosas Pero bueno Caín es complicado Porque como no tiene nada de PS Tienes que conseguir Muy buena sinergia ¿Sabes? Para poder matar a voces tochos Tío, como Hash Que necesitan sinergia O Ultra Grid Cosas así Pero bueno ¡Brutal! Chicos, espectacular Deja tu comentario Lo que sea Un like si te ha gustado Que no cuesta nada Y es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!